Estábamos, ahí yo estaba conversando con la hermana Nora Y mi mujer me dice Ven Voy para allá y me dice Mira, mira todas esas cunitas Camina para adentro Y entro por un pasillo largo, lleno de cunitas Niñitos pequeños, niñitas pequeñas, bebés Y llego casi al fondo Y veo esta cosa maravillosa con los ojos Gigante, una sonrisa, me tira los brazos Lo abrazo y sentí electricidad Sentí un golpe de energía que yo no lo había sentido nunca Lo abrazo, me doy vuelta Y Marcela me dice A mí me pasó lo mismo Con el mismo niño Con el mismo niño Y quedamos flechados Esa es la verdad Quedamos enamorados Él salió al encuentro en nuestras vidas Sí Él salió al encuentro en nuestras vidas